¡Y arriba San Miguel a Voltepe de Pariente! ¡Eso! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Con el Camila, mis amigos, hemos solicitado ya con la Rosita de Tierra Blanquita que están bien a gusto, que están bien contentos por este lado disfrutando la música, la música, lo saben, acá con la gente bonita de San Miguel. ¡Ahí no! 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 ¡Ahí no!